Esta final tiene más rounds, otras modalidades, entre ellos está el objeto, está un tema, minuto libre y un 2x2 que será entre los cuatro, ¿no? ¿Sí? Son cuatro rondas, tener en cuenta eso, así que primero, por favor al público, indicarnos otro objeto, ya nos indicaron antes una mascota, ¿qué más podemos...? Acoliten, acoliten. ¿Qué es eso? Algún objeto, algún objeto. Ya está rompiendo el parque ya, no romperán el parque para sacar el objeto. Oye, no te robes los ladrillos, loco. Qué bestia. Relajado nomás. Está grabado, ahora le aviso a la policía. No, un objeto, por favor, se han de tener una billetera, una mochila, una funda, unos lentes. Acá están que lanzan la mochila. Un billete de 100, ahí están lentes, el tema es... Celular, yo vi más celulares, brother. A ver, celulares. Yo vi más celulares, o sí. El objeto es celular, todo lo que involucra el celular. ¿Sí? Ok. Marcas, en fin, saldo. Dale, dale, dale. Bueno, no les doy masticando el tema, si no, luego me hablan. DJ, yo mismo, suélteme ese beat. A ver, la gente, un ruido, un ruido, mi gente, del puyo. Más arriba, gente. Empiezo de esta manera, mi bro. Recuerdo que un teléfono acabó de sonar, pero eso sonó algo diferente, porque el Pepe me llamó para decirme que vengan las batallas y él no se equivocó. De número. No se equivocó, es normal que se notó, pero claro que hace tiempo el Pepe ya lo llamó. Le dijo, Babas, por favor, participa ya, mi bro. Lastimosamente, esta noche el Babas perdió. El Babas perdió, él dice, lo ha llamado. Le dijo, oye, Babas, ven que no quiero estar solo. Pero lo que dice, hermano, ya se da chibolo. Pero entiende, pues mi pana no se llama ni ya solo. Ni ya solo, sin embargo, cállate, mongolo. Ahorita tú te matas y te matas tú solo. Pero sigo, y ahorita la vida siempre se reitera. Que si no le llama, amigo se desespera. ¿Quién acabó de llamar al maestro Shifu? Déjense de verga, maldito esto. Así que es Jutsu. Y así después vamos a terminar llamando por teléfono y escribiéndole en WhatsApp a mi brother. A mi brother, pero sobre este free. Tú me escribes al WhatsApp, tu novia me escriba a mí. Qué ironía. Porque sueltas poesía, artillería. Pero hoy te encajo sobre el free. Le encaja sobre el free. Le llamas a su novia. Eso no es coherente, hermano. Eso es la fobia. Le llamas a él después de esta batalla. Uno, novecientos violaciones que la tallan. Sin embargo, ahorita saco mente más criterio. Voy a improvisar con la forco más sincero. Voy con esta voz que le saco más criterio. ¿Qué me hablas? Sexualidad sin misterio. Cállate que estamos hablando de llamadas, maldito tonto. Ahora mismo vas a ver cómo tu cabeza rompo. Después de esto le llamo al Pepe pa' que coja tu cuerpo. Y se lo lleve para allá donde que llaman los muertos. O mejor, porque yo sí soy cínico. Mejor tú agarro tu cuerpo, yo soy necrofílico. ¿Qué me dices supersónico? Tu germo me llama, pero hay un sexo telefónico. Llaman a la cultura. Es el sexo telefónico. Llaman a la cultura. Prestan la mochila, hermano, como esta basura. Lo llamo hoy en día, los mando hecho picadillos. Hermano, lo que siente, hermano, te limpia el filo. Oh, ya libra el filo. Sin embargo, ahorita con tu sangre lo destilo. Ahorita canto y amigo, yo te aniquilo. Canto como Sirus. Tranquilo, señora, no le graben. Porque a su celular le va a entrar el virus. Yeah, y eso es mentira. Y así es como yo le meto sigiloso. Una llamada para que la noche se ponga tenebrosa. Un poco de grifa para relajar también la moza. Que está aquí al lado, que llama desde hace rato. Qué molestosa. Qué molestosa. Tranquilo, que desespera. Te juro, mi talento siempre ya se prolifera. En verdad, ambos sí son una gata. Esta es la mochila y se les perdió el mapa. Se les perdió el mapa. Dice la Dora, la exploradora. Me quedo en el vida, hermano. Nadie colabora. Le prestas la mochila. Te mando hecho picadillos. Hermano, hoy en día no sabes ni lo que estilo. Ay, sin embargo, ahorita, amigo, te reviente. Voy yo a este golpe y te boto hasta el vientre. Eres culpable y no te muestras más inocente. Tranquilo, él llama, él llama. Él es nomás que yo. Son el 1800 línea caliente. Llamo para que reza el culo porque dices que es línea caliente. Y así mismo lo disimulo. Recuerda que yo voy a pegar una llamada para poderte sacar los dientes mientras él me hace una mamada. Tú sabes una mamada. En verdad que yo te jodo. O yo soy como un Nokia y la cabeza pues te rompo. Te lo digo hoy en día. Me siento Steve Jobs. Cada día presiento tecnología. Presente tecnología, 1800, la línea caliente. Me llama este pendejo, me dice, oye, ¿qué dedo me meto en el vientre? Yeah. Tiempo, tiempo, tiempo. Fuerte el aplauso para los MCs. La siguiente ronda es con tema. El tema va a ser. Empieza, empieza, brother. Viajes. El tema es viajes. ¿Quién comienza? Empieza yo. Pepe. Sí. Uh, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. En 3, 2, 1. Es muy flama, lo que te suelto al improvisar. Es muy flama, tu dama no me llama al rapear. Es muy flama, pero yo te lo digo sobre el track. Que tu viaje se basa en el infinito y más allá. Yeah, por eso es que mis letras causan locura. Porque te llevan a la luna y así mismo viajas sin censura. Maldita, tu cara es de ternura. Tú no tienes cara de rapero mientras estás con esta preciosura. Oh, sin embargo, ahorita suena ya este Cora. Tranquilo, babas, que amigo se enamora. Sin embargo, mi estilo de nuevo ya concuerda. Si ves a loma, de ahí te puedes estar yendo a la mierda. De ahí, ahí se está yendo a la mierda. No es verdad, mi hermano. Es el viaje para comenzar. El viaje ha empezado y hoy ya siento que voy a volar. Pero el pepe hoy en día sin pista va a aterrizar. Sin pista va a aterrizar. Sabes que yo te pillo. Qué risa, pero mira, desliza sobrepillo. De nuevo te digo, en la batalla son cepillos. Su viaje es a Saturno y le romperé el anillo. Píllame las bolas y cepíllame los vellos de lano. Y así mismo es como ahora mismo yo tu nalga rebano. En pedazos mientras él se las come. Y así después vamos a ver cómo él le das letras compone. Tranquilo, amigo, soy de cobre. Tranquilo, amigo, que a nosotros no nos gustan hombres. Ay, sin embargo, ahorita ya lo noquea. Voy en este viaje, te vas preso como correa. Se va preso como correa. El viaje ya ha llegado. Viajan los dos maricas en el tour que es dado. De todo lo que siente el pana dice que viaja. Pero a pesar de todo, sin maleta no encaja. Si encaja, tranquilo, que en esto yo me concentro. Este es mi terremoto, mi viaje al epicentro. Claro, te dijiste lo intento. Obvio que son los pelos. Si te peino los pelos, voy para adentro. Pero cállate, maldita vaso. Yo me voy a ir de viaje, pero me voy a ir así mismo con locura. Para mis líricas, para que causen noción. Recuerda que yo vengo de Ecuador y tú no te vas de viaje, cabrón. No te vas de viaje, cabrón. Ya no concuerdas. Como te dije, puedes estar de viaje, pero a la mierda. Si quieres, te hablo, amigo. Siempre las plenas. Este es tonto que saca pasaporte para viajar al Tena. Saca pasaporte para viajar al Tena. Saca pasaporte para viajar al Tena. No sé lo que te pasa, hermano. Me da mucha pena. No soy tonto, hermano. Usted me da pena. Tiempo, 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 tiempo. Fuerte el aplauso para los freestylers. Muy bien. ¿Qué tal está pasando el público? ¿Cómo les duele a la gente? ¿Todo bien? ¿Está bien? Una bulla, mi gente. Una bulla. Un aplauso, por favor. Un aplauso para la gente que está haciendo de su arte. Demostrando de lo que hay aquí en Puyo, pastaza. Ok. Nos vamos con el minuto y medio libre. Comienza BBS. Yeah. Le soltamos el beat. Ahora, mi. Oh, vamos, vamos. Cábele, cábele. Con Tele, con Tele. Yeah, yeah, yeah. A ver, la mano arriba, mi gente. La mano arriba, gente. Mano arriba. Yeah, yeah. Yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. A todos, se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. El BBS ha venido a patearles el trasero a ambos. Y aquí mismo es cuando yo de una me lanzo de Rambo. A partirle la madre porque yo traigo mi pistola. La cual se van a llevar en la boca y se van a quedar muy solas. Pero tranquilo, tranquilo, que en esto yo me arrebato. Al chegato por todos y se lanza por mi ganso. Te lo digo, tú te vas al carajo. El BBS, babas, yo lo convierto en gargajo. Le convierto en gargajo lo que habla este man. Le convierto en gargajo, esto no es higiene, man. Entiende lo que dices, tus palabras son vulgar. No entendí nada, pana, no, no sabe freestylear. No sabes freestylear y te vas a equivocar. Yo tengo la mente podrida, pero no va a pasar. Yo canto letras como paisa. Tranquilo, te doy el pasaje para que viajes de nuevo a tu ciudad natal, Taisha. Yeah, pero ¿qué tú sabes de eso? Tú no sabes de cultura, tú nada más sabes de querer comer sesos como estos. Pero no lo vas a poder en tu vida. Recuerda que mi cabeza está más podrida que la tuya suicida. La gente es inteligente, es normal que deteste. Este estilo ve grotesco y babas, tú eres la peste. Te digo algo, son rimas muy inteligentes. Yo me como tus testos porque yo soy animal exter. Dice este pana que rapea como paisa. Me quiere pues mandar hasta Taisha. Pana, yo sí viajo, entiéndeme gargajo. No seas tan hijueputa, hermano, no tienes el gajo. Sin embargo ahorita mi pana lo desintegro. Si es verdad que yo como yo, como los cerebros. Si el estilo amigo no concuerda, voy a comer cerebros. Escucha, ahí no hay ni mierda. Yeah, pero recuerdo que el Pepe lo acabó de decir. Él me reconoce y después de eso yo soy su en sí favorito. Mientras tú tienes los requisitos, pero como para mamarme la verga bien rico. No hables malas palabras, no seas aquí la sombra. Y no son las de Grey, a la gente no le asombra. Cuando yo improviso, en verdad yo soy la bomba. Y les digo que estos vatos no me pasan de esta ronda. Él come cerebros, me habla de la mierda. No sé lo que pasa, qué vergüenza que esta jerga. Mira lo que siente, hermano, que come cerebros. Cómete el cerebro, pana, mira de esta verga. Oh, sin embargo, mira siempre ya se acaba. Tranquilo, pana, que ahorita siempre ya te acabas. En esa esquina de nuevo ya se me encocha. ¿Qué voy a comer si solo veo una panocha? Pero bueno, con esta acabo mi brother. Y ahora mismo voy a decirle a todos los remisores. Que ustedes no tienen contexto y son los peores. Y con esta lírica nosotros terminaremos ganadores. No terminan ganadores, espera que estos se escondan. Tiene una panocha y fija que se vionda. Te lo digo, hermano, que lo pillo. Obvio que es panocha y su estilo no es cepillo. Tiempo, 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 fuerte el aplauso. Las clases de educación sexual nos acaban de dar. La higiene personal es primordial, por favor. Patanes. Muy bien. Vamos con la última ronda. La última ronda es 2x2. Tener en cuenta. Vamos a hacerle a capela las cuatro primeras entradas. Y las posteriores cuatro con beat. Comienzan. BBS. 2x2. Tener en cuenta eso, 2x2. No es 4x4, 2x2. Pueden utilizar terminaciones o proponer. Sí. Es 2x2. Cada uno va 2x2. Señores jueces, atenti. Por favor, mantener silencio que a capela es sin beat. A la cuenta de 1, 2, 3. A capelazo es como suena esto. Después de eso, ellos van a terminar pidiéndome un motelazo. Pero tranquilo que yo lo empiezo. No sales ileso. Eres como it, eso. Bueno, mi pana, esto suena a capela. Hoy no es su cumpleaños, pero sóplenme la vela. Ay, que le soplen la vela. Sin embargo, ya se traba. Que le soplen la vela si esa cuestión ya está apagada. Pero si no sabe nada, mejor que se coman los quesos. Y mientras tú quieres verme por ahí bien tieso. Pero mi rima suena fina. Fijo, no te apagamos la vela porque ahí tienes serpentinas. No me quieres soplar la vela. Dice que tienes serpentinas. No sé si te bajaste el pantalón porque olía vagina. Oh. Sin embargo, lo que dijiste es muy incierto. Que quiero verte tieso, sí, amigo. Te traigo la colada morada porque hoy día es el día de los muertos. Está bien dicho y la verdad es que eres religioso. Ya me doy cuenta que ahorita tú y él acabaron de hacer el oso. Pero mi rima se despeja. Obvio que huele a un miembro sexual femenino porque estuve con tu pareja. Estuvo con mi pareja, hermano. Que Dios te bendiga porque ella tuvo cita. Que Dios te bendiga, amigo, al diablo todo. Que Dios te bendiga y ahorita yo no jodo. Que Dios te bendiga. Tengan cuidados porque a su pareja ya la han empisado todos. Pero solo era un dos por dos, maldito estúpido. Déjame decirte que eres un poco astuto y bruto, ¿no? Así como este también es un poco monótono. Yo voy a lanzar unas rimas que las encesto. Dos, dos, ya. Es dos, dos, pero le encajo en el free. Ella me contagia, pero hoy yo te contagio a ti. Eres maricón. Él me contagia a mí. Eres maricón. Pedazo de cabrón. Yo, sí, sí. Saco en esta postia, ahorita te disgusta. Él es maricón y él va a pasar y le gusta. Sin embargo, vida que mi ritmo... A mí me disgusta, pero a vos lo que te gusta. Esta, mientras a él, mi pana le asusta. Pero yo soy un coloso. Si da, si da el nivel, fijo, me pongo furioso. Se pone furioso, si da el nivel. No sé lo que siente, hermano, no tienes papel. No tienes papel, pues yo saco las arañas. Tranquilo, mi pana, que ahorita se vuelve maricón. Se hace Miss España. Así, saca las telarañas de tanta leche que te han dejado en las nalgas. Obvio que mi rima siempre aquí ya se desespera. Miss España, y esta no me llega a la Miss Frontera. Miss España, no le llega a Miss Frontera. Pero qué, tú no tienes frontera. Oh, sin embargo, en cada vida ahorita voy entrando. Iba a tu culo, pero estaba un letrero que decía hombres trabajando. Pero así mismo es como te confundiste. Porque después tú fuiste el que culo nos diste. Pero te lo explico aquí. Mira, babas, pocas palabras, pedazo de Gil. Pedazo de Gil, no con cuerda. Así que solos, mira, cógense la cuerda. Última. Cojo en sola cuerda, sin embargo, ahorita soy peligro. Tranquilo, mi pana, que dice es zona de peligro. Tiempo, 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 tiempo. Ahora sí, fuerte el aplauso para los MCs, por favor. Eftrix, Agui, Pepe. Y en el otro equipo está BBS y Bíblico. Ahora sí, una decisión difícil para los señores jueces. Complicada. Ardua, pero queremos conocer la decisión. Así que, por favor, todos vamos a contar. ¿Sí? El compromiso. Todos vamos a contar a la cuenta de 3, 2, 1. Pepe y Eftrixac ganan esta competencia. Fuerte el aplauso para BBS y Bíblico. ¡Gracias!